Tengo en mi finca integral con especies mayores, menores, diversificación en cultivos, café, hortaliza. También tengo registrado 22 tecnologías en mi finca. 12 años que vendo mi café como un café especial, 12 años al Japón y 2 años a Corea del Norte. Y todas las actividades que hago en mi finca están orientadas a que sean compatibles con el clima para proteger a nuestro entorno. Todas las actividades van orientadas a este tema del cambio climático. Esto ha sido puro cambio de actitud y irme actualizando con los cambios climáticos que ahora estamos teniendo. Y producto de bastantes talleres, encuentros con amigos y tener encuentros con programas y proyectos cooperantes. Y eso me ha orientado a adoptar todas estas tecnologías para cuidar el recurso tierra, agua y evitar los grados de contaminación. Y de allí tomando conciencia que a la sociedad y en mi familia, en mi finca, tengo que comer algo sano y saludable. Y de allí tomando conciencia que a la sociedad y en mi familia, en mi familia, en mi familia. Gracias.